Yo esperé que la chiquillita estaba allí, fíjense Allá hasta ahorita, no sé Pero adivino, se ha comido por lo menos cuatro pastillas Ocho, otra vez Viejo, pero qué bonito, fíjense, qué bonito No, de verdad, yo quisiera que todos fuéramos, pero en modo... Pasivo, sí Sí, sí, sí Y mire, cuando le hace así, sacuda uno el palacio ¿Cómo se sienta? Yo voy a llevarle mi traje, ya pronto voy a acompañarlos ¿Cuánto cuesta? 50 dólares ¿Viejo, puedo armar un traje yo también? ¿Oy, mamá? Ya le voy a enseñar Yo sí, yo sí, porque a mí, a mí, miren Yo no, yo no le voy a mentir Yo no sé, pero a mí sí me gusta eso O sea, me llama la atención, a ver ¿Qué hay de mujeres también? Sí, déjala permiso Incompleto, papá Y ahí no hay, no hay falla, mire Ahí le compré uno también al de Berkico Porque le pregunté ¿Y estos son los de hombres? ¿Eso es de mujeres? Están buenos viejos, están buenos de tener nuestros propios trajes ¿De mujeres? ¿De mujeres originales? ¿De mujeres? ¡Qué chivo! Vienen con guantes y vienen todos, ¿eh? ¿De mujeres? Nosotros, amiguitos, choquenla Sí, nosotros con camisa roja Choquenla, nosotros siempre sigo Ajá Pero ustedes andaban dos camisas No, yo no andaba Sí Vaya, y una cuadriculada encima Yo no le tengo miedo Yo lo único que le... Me importa Si me voy acostumbrando es que me piquen en la cara Pero cuando ya me comienzan a picar bastante Ya ni me van a hinchar Pero cuando me hinchan Es el problema Yo te puedo entrar así a la colombia Conjolo con el humador, nada más No, yo no voy a perder la gracia de la aventura Si vamos bien estimulados No, es que lo que está diciendo Mire, voy a decir una cosa ¿Qué es para cuando vaya? Una cosa es aventura Y otra cosa es educativa Y también informativa Porque eso no lo vamos a ir a hacer Porque la misión que tenemos ya con los bichos Porque las quieren cuidar supuestamente Ajá, la misión que tenemos con los bichos Es decir, hacerles una buena limpieza Porque vamos a desarmar todo Panal por panal vamos a ir Y otra cosa La misión es encontrar una reina Y no han encontrado una ahorita No, es que eso requiere tiempo Requiere tiempo, dedicación Pero mira, ¿y vos cómo es que sabes esto? ¿Ya lo has explicado aquí? ¿Ya lo has explicado aquí? En los bichos Pero como es ese tema de los bichos ¿Qué me huele? ¿Cómo es la L? Más pequeña Es que yo no quiero tan grande El M vale 39 y el L vale... A la vez y uno de ver como el de Berkico El L vale 29 y el M 39 No, pues no hay talla Aunque es una S ¿Ese no hay? Ese no hay Es que son... M limpio Yo tienes que dar... No pica... O sea, no así va, pero... Pero el chiste... Pero yo voy a querer que me pican Que sea una... Que dan así de... Ah, es que chiste... Ah, me decís que chiste No, no te salga a guantes O solo en la cara M o L Rápido O solo en la cara No hay solo para la cara Eh... ¿Cuál pido? M M, pídelo Hola, mona ¿Cama? Hola Hola, yo la estaba esperando Desde antes No, pida ¿Cama? No, no se va a echar a salir nadie No, no se va a echar a salir nadie No, no se va a echar a salir nadie No, pues, M Es que yo no sé cómo es la L Es viejo ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser la de las monas? Canoas Canoas Delote Son experimentos Así que no sé Yo deditos delote con queso ¿Y entonces los otros? Deditos de... Sí, M Deditos delote con queso Así como lo... Como lo... Invento Invento Entre los cuatro vamos a hacer un experimento Las tortitas las van a hacer también Vaya Todas las tortitas las que se fríen y ya Y eso es todo Claro Para decirte que Pei va a ser una pizza de elote Pero no Yo voy a hacer un empado de elote Y quiero ver qué más La ve si va a ser un... ¿Qué va? Brownie 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 Delote Y la... La Diana va a ser pan de elote ¿Qué va a ser la Diana? Pan de elote Ah, pues, está bien la tortita ¿Y la Nayeli qué vas a hacer vos? Tortita y vamos a hacer un invento Tortitas de leche Tortitas de leche Vamos a hacer un invento que pronto le vamos a dar el nombre Y lo vamos a venir a decir Entonces, misión, bicho Vamos, no Piénsalo Vamos, sí, vamos Ahorita Vamos por el camino Vamos, vamos, bicho Hasta allá Hasta allá tienen que ir Llévense un saco Y tráiganse ahí los que ustedes crean mejores elote Y tengan cuidado con una culebrona ¿Quién de ahí? ¿En Asamilpa? Ah, no, Pei Nosotros la tenemos ahí Ah, ok, vaya, pues Vaya, vaya, vaya Péi, cómo vas, cómo vas, Pei Es lo que te salió ¿Querés que no para acá? Ay, qué guía ¿Querés que nos alcanza, viejo? Mira, aquí es nuestra oficiosa de la mujer de la cocina Mira, allá Mira, para allá Mujer de la cocina Mujer de la cocina Mira la oficiosa que son Mira Mira Eso es la tarea de ella Mira Eso es todos los días Y por eso es que no les alcanza el tiempo Vea Y la Mari No, pero ella dice que no Si una mujer con iniciativa ya estuviera viendo aquí en qué ayuda No estar sentada ahí Porque si dicen ya terminamos de cocinar Ok, entonces ver que ayuda Viejo, viejo No, mejor no ¿Qué? Yo me quedé allá Limpié la cocina Todo así donde yo Chicas, no quieren una tecita de café con pan Para que estén más cómodas ahí Si no tienen nada que hacer Aquí hay mucho que hacer, hija Viejo Ay, Dios mío No, no, no Ni caso me hacen ¿Qué es lo que vas a hacer vos? Tamales Ahorita no me digas nada Porque mirad Ni caso me hacen Pero no te la desquites conmigo Vieja pelona Yo y la pelona No te la desquites conmigo ¿Ya viene la Johanna? Sí, ya vino Entonces No sé, nunca he hecho brownie Vaya Yo Quiero, pero probar El licuado Pero nunca que lo hacen Yo vi que ahí andaba peleando con la cocina ¿Usted? Hasta conmigo por la licuadora, vas a creer También fue a pelear allá La Diana me quitó mi licuadora La Diana No, la Bueno, las dos La Moni y la Diana Yo la tenía primero Vamos por orden de llegada Hasta agua le voy a pasar Y es que a pelearlo Cámbla Estamos malcriadas Pero es que Bessy, yo no entiendo ¿Qué es eso o qué? Es un invento ¿Qué te pasa Nayeli? Miren El chuchito ¿Qué tiene? Está enfermo Sí, es que lo veo todo triste también También el Bobby Está muy triste Pero ¿Qué te pasa Nayeli? ¿Ya hiciste la tortita? ¿Y la leche? ¿Qué vas a utilizar? Ahí está en el cántaro ¿Ya lo viste y todo? Vamos a poner boy con pey Y la No sé qué Y tenemos que ir a moler todos Si la Si la sarca hubiera estado O la Angie con la Nayeli Ahí lo mismo hubiera estado Y todo Yo estoy aquí porque Ya se cansó Ya se cansó Te no molestes No jodas Ey, ¿para dónde van? Vamos a ir todos, ¿no? No Cuando usted venga ya lo va a tener ¿De quién es eso? Voy con ellos Vaya con ella Espera, a ver cuánto van a tardar Nadie más va a ir a moler Aprenderse en el carrito Angie Angie, apúrese Que ya vamos Angie Ah, no Lo tuyo sí es serio Lo tuyo sí es serio Termina de hacer esto Ligerito Luego te vas Allá vamos a estar nosotros Espérense Chicas, nosotros vamos a ir con ustedes también Yo estoy listo, tenérmelo Voy a ver aquí Ahí está, ahora sí Nada en esta vida es difícil ¿Quién más? Con un malódico Vamos a caer Mucha Dios me guarde Cuántas pelonas Angie, termina esto Ligerito Y te vas Allá te vamos a esperar Apurate Esto no va a subir No Ay Hay una avispa No, no aguanta Que se vaya No me picó Mírenme No me picó Hay ananas avispa Mucha Tengan cuidado No me libre Voy a poner aquí mi sombrerito Ahí está Vamos No, pero yo antes cuando iba a moler a pie me iba Sí Y estaban bien lejos los molinos Sí, mamá caía Una vez por poquito Y me agarraba el dedo El molino, de verdad Vuela, pero Yo se volaba, ¿sí le tengo miedo? Ligerito reaccionó el muchacho Y le quitó las cosas esas Las que tiene atrás Las vendas Ligerito No, ¿por qué me lo hubiera agarrado? ¿Por qué se la tardó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, quizás me vas diciendo Ay ¿Por qué se la tardó a la mente ya? Y vas a pasar a ver No, pero vuela a ver ¿Cómo está la casa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ajá Y no está ¿Sabes cómo está acá? Ah, ya Ya sabes Ya sabes Nayeli No, no está el carro pues No, ahí está pues Como ahora ya no le dejan la sed Y el cama le dijo Que Que la sed ya no le tengo que dejar Sí, pero Pero ¿y cómo sabes que no está? Porque no está el carro Ay, qué bonito Está bueno Está bueno Todos tenemos derecho De querer amar Y de todo No te puedo decir La otra palabra Porque no puedo No, yo estoy en el 4K En una relación En el 4K Nel No, eso me amora Sí, el camarada Yo sí en el 4K En ningún lado Yo sí respeto Las reglas Le golpeaste la pata Te golpeé Hijo de pucha Ni en el 4K Ni en ningún lado No, estoy bien así ahorita Sí Agármela 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 Acerca Estoy bien sin perderme En el amor ahorita Es que sí Ni en el 4K Ni en otro lado ¿Por eso te digo? Ay no Pero en el 4K Menos pues Menos pues O sea afuera Yo soy libre Si yo quiero tener a alguien Yo soy libre Ni libre va Ni tan libre va Pero ajá Ajá Porque siempre se meten Libre de reglas Y todo eso Si lo soy Afuera Pero ya en el 4K Tienen una relación Niños ¿Quién vino a moler primero? La Johanna La Johanna Y la ¿Bueno? Tuyo Sí Vamos nosotros No puede lavar ni nada Pero hoy traemos poquito Poquito Ligerita va a ser Para los experimentos No es mal Solo falta la Angie Pero lo de la Angie Si es serio Sí O sea La rigo La rigo